CAPÍTULO 16 EL VEREDICTO Aunque Mia fue la primera en entrar en la recta final, la Clou estaba justo detrás de ella, centímetro a centímetro, la distancia se fue cerrando entre ellas. Es realmente rápida, pero es aún más testaruda. Si Mia hubiera corrido sobre sus propias piernas, se habría rendido en cuanto y camino se hubiera convertido en una subida. El aliento jadeante de la Clou estaba lo suficientemente cerca como para que ella lo sintiera, haciendo que Mia gimiera. En la situación actual, estaba bien que ella perdiera. Aún así, ser lentamente abordada por detrás no era exactamente la mejor sensación. Y la Clou no se detuvo en el mero acercamiento enseguida acortó la distancia entre ellas, llegando incluso a ponerse delante como si de repente se hubiera hecho más grande. Ahora, estaban perfectamente adyacentes. Estaban cabeza con cabeza. ¡Au! No aceptaré la derrota todavía. Estamos casi en la línea de meta. Abrió la boca para darle a Don Sen una charla de ánimo. Don Sen, igual. Con el sonido de su nombre, aceleró. Una vez más, Mia soltó un brujido celos. Su vigor alborotó aún más a la multitud. Por un lado, Don Sen había aumentado su velocidad con una sincronización perfecta. La batalla había llegado a su momento decisivo. Los secuestres eran conocedores de las carreras de caballos e incluso para sus ojos. Estaba claro que este era un momento decisivo. Ahora, al final de una larga carrera, el adelantado se convertía en el adelantado, y fue entonces cuando Don Sen había acelerado. Fue un movimiento destinado a aplastar el corazón de su oponente. Qué valiente se ve la princesa rugiendo fuerte en este momento decisivo. Realmente no hay que sobreestimarla. Aunque pronunciadas por uno de los tripulantes de Gondma, a ninguno le parecieron extrañas sus palabras. —Aún no, digo yo. —No, Klo. Xiaonei lanzó un grito que rivalizaba con Endemía. No, Klo aceleró, manteniéndose servientemente a la cora de Don Sen. —No voy a perder. —Es imposible, ¿de verdad? Lo, Klo se precipitó hacia adelante como empujado por la pasión de Xiaorei. Una vez más, la brecha se cerró lentamente entre ellos, hasta que finalmente la punta de la nariz de Lo, Klo le sobrepasó. Don Sen aceleró como para declarar sus esperanzas de victoria. Separados por un pelo, se tornaban para adelantar y ser adelantados. Sus habilidades eran iguales y su fervor también. En batallas tan igualadas, los factores más pequeños son a menudo los que dictan la victoria. Y en silencio, ese factor hizo su aparición el viento. Llevaba soplando todo el día, pero ahora había cambiado de rombo. Sopló colina abajo, convirtiéndose en un viento en contra que obstaculizaba a los dos corredores. Era mezquino, como si su objetivo fuera derribar a los desafiantes hasta el cieno. Pero esa fuerte ráfaga se encontró con otro viento. Que subía la colina como si solo hubiera aire bajo sus pies Don Sen, llamado así por el viento del este, se mantuvo fuerte contra estos vendamales, abriéndose paso colina arriba con ferocidad. Al igual que la brisa que transportaba la primavera, su ganope era a la vez fuerte y despreocupado. Era ingrávido, ligero, como si fuera el mismísimo caballo alado legendario. Ante estos fuertes vientos, Mía arrimó la cara a su pecho. —Te lo dejo todo a ti, Don Sen. —¡Adelante! Ante las palabras de Mía, Don Sen soltó el más sonoro de los relinchos. Sin perder un ápice de impulso, voló hasta la línea de meta. Por un momento, todo quedó en silencio. Entonces llegó un aplauso atronador. Por reflejo, Mía levantó la cabeza. Asonado, Xiaolei y Loclou no aparecían por ninguna parte. Nerviosa, se giró hacia atrás y vio que ambos acababan de llegar al final. —¡Eh! Yo perdí y pregunto, murmuró Xiaolei, pareciendo como si toda la vivacidad se le hubiera borrado de la cara. Al ver esto, Mía estaba a punto de darse una palmada en el pecho enseñando alivio. Pero entonces ocurrió el desastre. —¡Ah! Una fuerte ráfada de viento había empezado a derribar a Xiaonei. —¡Eh! En el momento en que todo terminó, un pequeño resquicio se abrió en su ánimo. Después de dos días de maratón sin parar, Xiaonei estaba mucho más agotada de lo que había previsto. ¿Y ese viento frío también era suficiente? —¡Siaolei! Presa del pánico, Mía extendió la mano. Pero, naturalmente, estaba demasiado lejos para alcanzarla. El cuerpo de Xiaolei había sido empujado hacia atrás como si el viento intentara llevársela. Empezó a caer de cabeza al suelo, pero entonces... —¡No dejaré que haya fantas que encontrar en la victoria de mi querida amiga la princesa mía! Al grito de esa voz garante, una sombra gris se acercó. Tomando el collar de Xiaolei en su boca, el Novo hizo su aterrizaje. Xiaonei había caído ahora de espaldas y miró al Novo frente a ella con ojos del tamaño de platos de cena. —¡Ah! ¿Una Novo? Rápidamente se le fue el color de la cara. Presa del pánico, la otra ecuestre empezó a acercarse a ella, pero... —¿Acabas de salvarme? —pregunto. Aún temblorosa, miró al Novo y luego a la chica que caminaba hacia ella, Kaima. Si su oponente hubiera resultado herida, la princesa mía no podría alegrarse de su victoria. Como su amiga, no podía permitir que cayeras. —Y, ya veo. —¿Ueni Aima? —¿Podría acariciarnos? —¿Pregunto? —Por supuesto. —No morderá. —Probablemente. —Dices. —¿Hm? —¿Probablemente? Xiaonei se puso en pie de un salto, pero Aima se lo quitó de encima con una carcajada. —¡Za! ¡Za! ¡Zen! —Es solo una broma. Sin esas órdenes, no morderá. —No creo que sea una broma. Con un suspiro exasperado, Xiaonei tocó con su mano el cuello del Novo. —Gracias por salvarme. A pesar de su disculpa, el Novo simplemente desvió la mirada como si no tuviera nada que ver con eso. —En su lugar, bostezó. —Así, en emparejamiento de Corcedes había llegado a un veredicto. —¿Pero qué traería al reino ecuestre el viento del este soplado por Mía Luna Tearmón, la gran sabia del imperio? —Esa era una pregunta para otro día. —Gracias. 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 —Gracias.